Hoy hemos aprobado la subida del salario mínimo interprofesional, alcanzando los 1.134 euros, 1.134 euros, una subida del 54% desde que estamos gobernando, una subida del 54% y que claramente va a mejorar la calidad de vida de esos 2 millones y medio de trabajadores y especialmente de las trabajadoras de nuestro país. Bueno, creo que hoy España es un país mejor y damos un paso decidido en la lucha continuada contra la precariedad. Quiero señalarles que, hablando de rentas moderadas, salariales, España tiene una distancia a día de hoy de 19 puntos con las medias salariales europeas. Quiere ello decir que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo como país para seguir incrementando los salarios en nuestro país. No solamente el salario mínimo, sino el salario de las gentes trabajadoras de España. Tenemos 18 millones de asalariados y asalariadas en nuestro país. Tenemos que hacerlo para poder competir por arriba y no hacerlo por abajo y, sobre todo, para que tengamos un país mejor. Es que la mejor herramienta en la lucha contra la pobreza laboral y contra la desigualdad en España se llama salario mínimo interprofesional. Es una herramienta feminista por excelencia. Esta herramienta es la que hoy ha permitido que España haya estrechado y reducido la brecha retributiva de género nada más y nada menos que 25 puntos. Acabamos de conocer los beneficios de las entidades financieras en nuestro país. También hemos conocido las retribuciones de algunos dirigentes de entidades financieras muy importantes en nuestro país. Hay casos extremos en los que la distancia no es de 54 veces, es de 200 veces. Lo que indica que tenemos un debate importante en términos democráticos en nuestro país acerca de las retribuciones en los consejos de administración y, por supuesto, de la banca y las retribuciones, las distancias que hay con las rentas de los asalariados y asalariadas en nuestro país. Modificando el reglamento del IRPF para que estos contribuyentes no soporten retención en el impuesto. Es decir, no se trata de la modificación legal que requiere el rango de ley que se hará en el proyecto de presupuesto. Ya se lo digo, se lo adelanto, que esa modificación legal del IRPF se contemplará en el proyecto de presupuesto. Lo que hoy hacemos es modificar el reglamento de este impuesto para que, hasta que eso ocurra, no se le practiquen a los trabajadores retenciones que no corresponderían, porque, como saben, a final de año la hacienda pública le tendría que devolver el dinero. He impuesto que, al modificar esa exención mínima, daría lugar a que estaríamos provocando retenciones, menor disponibilidad de renta mensual para las familias, teniendo un efecto el año que viene de devolución por parte de Hacienda. Es por ello que aprobamos esta modificación del reglamento, que supone una rebaja fiscal para rentas inferiores a 20.000 euros y que implicará que los trabajadores que lo cobren, el SMI, no sufra ninguna retención en la deuda. Ahora la vicepresidenta segunda comentará el alcance de la medida del SMI, pero ya les digo que esta es superior y es lógico a la que abarca la cobertura del salario mínimo interprofesional. De hecho, esta medida de IRPF va a beneficiar a 5,2 millones de contribuyentes con renta baja que se van a ahorrar, fíjense en el dato, 1.385 millones de euros en el año 2024. Gracias. Gracias.